Ante la pregunta que me hacéis de cómo voy planificando mi vida como consagrada, pues yo os diría que en la medida en que voy descubriendo que Dios me quiere tal cual soy, con toda mi debilidad, con toda mi fragilidad, pues eso va recobrando cada vez más sentido en mi vida. Por eso me encanta la fórmula de la profesión, tal cual soy, así me doy a ti, Señor. Otra de las cosas que también me doy cuenta que va planificando mi vida es esa relación con las personas sencillas, también en esos pequeños gestos de cada día que es lo que hace la vida. Por eso para mí tienen muchísima importancia los gestos en comunidad. Otra de las cosas que diría es, por las mismas dificultades por las que he ido pasando en mi vida, pues porque también las pasamos, pues es el ir dándome cuenta que Dios me quiere para Él. ¿Por qué? Porque voy dándome cuenta que esto es obra de Él, no es obra mía. Y cómo eso mismo me ha ido haciendo afianzar lo que soy, Carmelita Misionera. Y ante la pregunta de si sería Carmelita Misionera, si nacía de nuevo, pues es una de las preguntas que te suelen hacer. Yo siempre digo, si Dios quiere, si Dios quiere lo mismo, si es la voluntad de Dios, yo digo, sí, Señor, aquí estoy y aquí me tienes. ¿Por qué? Pues porque es una aventura apasionante y porque se puede ser feliz y muy feliz. Muchas gracias.